Agroinformación, las noticias de interés para los productores de alimentos saludables de Almería en AgroRadio. Con el patrocinio de Semillas Surseeds. Semillas Surseeds, empresa obtentora de variedades de pimiento netamente almeriense. Siempre al lado del productor de pimiento para atender sus necesidades en los desarrollos genéticos de los cultivos de pimientos. Semillas Surseeds, investigación y desarrollo para el agricultor almeriense. José Antonio Escobosa, redactor de AgroRadio. La agricultura bien contada. Hoy de nuevo con nosotros la Escuela Agraria Picard y su director Francisco Valverde. Hola, un saludo desde Escuela Agraria Picard para todos los que nos escuchan a través del 103 de su dial. Hoy hablamos de investigación, innovación, ensayos. Como siempre pensando en la mejora de la producción de nuestros cultivos. Lo hacemos con Gema Pérez, responsable del Departamento de Mejora y Ensayos de Productos en Planta de Belsang. Hola Gema, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal a todos? Un saludo y un placer como siempre estar contigo. Gema, mira, te veo con algunos de tus compañeros y con algunos alumnos nuestros por aquí, por nuestra escuela, desde el curso pasado, desde el año pasado. Bueno, pues cuéntanos un poco lo que estáis haciendo en nuestros invernaderos. Sí, dentro de nuestro departamento de I más T, en el área de estudios y ensayos en campo, hemos elegido la nave 1, 2 y 3 de vuestra escuela para realizar diferentes pruebas en los ámbitos de sanidad vegetal, bioestimulación y biofertilización. Gema, explícanos un poco cómo estáis llevando a cabo, cómo estáis desarrollando estos ensayos aquí con nosotros. En materia de bioestimulación, el año pasado evaluamos uno de nuestros enraizantes líquidos frente a una superficie testigo. Y observamos un aumento considerable del sistema radicular, según pudimos comprobar, basándonos en la relación peso-radicular-peso-aéreo. Paco, este mismo ensayo lo estamos realizando este año, comparando este enraizante líquido con un producto novedoso, inductor del sistema radicular sólido, aunque todavía no tenemos resultados definitivos. En cuanto a los ensayos en materia de biofertilización, estamos evaluando la eficacia de una bacteria con potencial fijadora de nitrógeno y solubilizadora de fósforo, que ha sido previamente contrastada esta característica en laboratorio. Y bueno, en definitiva sería introducirla en nuestros cultivos como una herramienta de fertilización sostenible. Bueno, me parece muy interesante. Bueno, pues nos queda que nos comente un poco lo que hacéis en el área de sanidad vegetal. Sí, en este área estamos estudiando diferentes candidatos para mejorar la resistencia del cultivo de sandía a la enfermedad de oidio, que tantos problemas acarrea a los agricultores, a partir del uso de compuestos activos obtenidos de extractos vegetales y el estudio de un hongo compo con un gran potencial biocontrolador de este patógeno. Gemma, ¿cuál ha sido el motivo por el que Belsan elige a Escuela Agraria Vícar para llevar a cabo todos estos ensayos? Bien, por un lado Belsan es, hay que mencionar que es una empresa colaboradora de la Escuela Agraria Vícar y viendo la posibilidad de utilizar vuestras instalaciones y disponer de alumnos y profesores que nos ayuden a la realización de nuestros ensayos, pues creímos muy interesante y creo que certero compartir con vosotros estos nuevos desarrollos. ¿Y cómo va a repercutir una vez finalizados estos trabajos, estos ensayos, en la producción agraria? Los agricultores van a tener la posibilidad de acceder a nuevas herramientas que estimulen el desarrollo radicular en las distintas etapas que lo necesite el cultivo. También tendrán la posibilidad de mejorar la fertilidad del suelo con la aplicación de un microorganismo que va a ayudar a liberar los nutrientes que están bloqueados en el suelo, haciéndolos asimilables para la planta. Por último, los alumnos van a comprobar de primera mano la eficacia de estos nuevos desarrollos de Belsan que estarán disponibles para la próxima campaña. Gemma, pues muchas gracias, un placer compartir contigo y con todos los que nos escuchan este ratito de información. Que tengan todos un día muy agradable. Desde Escuela Agraria BICAR, recuerden, su centro de referencia en materia de formación profesional agraria. Muchísimas gracias, ha sido todo un placer estar aquí contigo. Gracias por invitarme. Has escuchado Agroinformación, con el patrocinio de Semillas Surseeds. Semillas Surseeds, empresa obtentora de variedades de pimiento netamente almeriense. Siempre al lado del productor de pimiento para atender sus necesidades en los desarrollos genéticos de los cultivos de pimientos. Semillas Surseeds, investigación y desarrollo para el agricultor almeriense.